Por el libro de encaray, al sabio le preguntarán Por el libro de encaray, al sabio le contestarán Que por querer lo sabé, canta cienito, que no se ha quedado Ay, 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 ay ¡Hombre! El dominio 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 Tan solamente es pensar Que hay pipí juntas y guardando Lo que el otro gastará Ay, 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 ay Agarrar sin pecao Como me gusta cantar Agarrar sin pecao Y el aroma a respirar El romero que ha ocultado La gente de mi hermana ¡Ole, ole y ole!